Yuki, es el momento de disculparte. ¿Solo yo? Perdona, pero tú también eres culpable de nuestra larga ausencia. De eso nada. Tengo que recordarte quién fue la tarada que hizo el trato con Sebastián para convertirnos en hombres. Y tengo que recordarte yo quién fue la Lela que olvidó ir a por el correo. Los dojinsis llegaron. Estaban listos para entregárselos a Sebastián. Te dejé una nota y al rato ya no te acordabas. Tenía otras cosas de las que ocuparme. No puedo tener la cabeza en todo. Además, era tu responsabilidad, no la mía. Tú hiciste un trato con él. Pero tú eres mi compañera y estabas tan involucrada como yo. Eso no significa que tenga que ocuparme de tus tratos. Solo te pedí un simple favor. Además, eras tú la que no quería presentar como hombre. Y retrasaste la radio. ¿Por qué no parabas de acosarme en público? Bueno, ya. Dejémoslo antes de espantar a alguien. Bueno, pues que damos perdón las dos. Disculpen por el retraso de este programa, ¿vale? Pero el correo de esa Japón no es precisamente más veloz. Y discúlpenme a mí por no haber comprado los dojinsis para Sebastián de antemano. También perdóname por enfadarme contigo, Neri. No creo que seas Lela. Yo también lo siento, Yuki. Y no creo que seas una tarada. Bueno, poco sí. Las dos estamos un poco taradas. Bueno. Ay, qué bonita esa amistad. Bueno. Ya que todo está arreglado, comencemos con el programa. Y hagamos que sea genial para compensar el largo retraso. Buena idea. No se me ocurre nada genial para hoy. Sí. Pero la semana que viene sí que podríamos hacer algo. Podríamos grabar dos veces seguidas por una vez. O sea, normalmente grabamos cada dos semanas. Pero por esta vez podemos darles una sorpresa la semana que viene y grabar dos semanas seguidas. ¿Qué te parece? Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Ya lo han oído. La semana que viene tendrán dos programas. Bueno, un programa seguido. Y deseamos de todo corazón que lo disfruten. También informamos que nuestro fansub se ha mudado. Ya que el journal nos daba problemas con la administración compartida. Deseamos que les guste el nuevo sitio y pueden acceder a él pulsando el link en la descripción. Aún faltan algunas cosas como novedades o el arreglo de links rotos. Bastantes rotos. Pero esperamos tenerlo todo listo la semana que viene. Nuestro email de contacto sigue siendo el mismo. Y solo usaremos el LiveJournal de Nery para la lectura directa de nuestros proyectos. En cuanto al LiveJournal de Jukerino Fansub, permanecerá congelado. No quitaremos ni añadiremos nada. Simplemente avisaremos de la mudanza y pondremos la dirección de nuestra nueva web. Y ahora que ya les hemos puesto el día, comencemos con el programa de hoy. En este día, Fuyoshis y Fudanshis, por fin vamos a hablar de esa serie que ha conseguido que nunca, jamás, volvamos a ver la historia y el mundo en general de la misma manera. Evidentemente, la serie de la que estamos hablando es Axis Power Getalia. Axis Power Getalia, abreviado Getalia o APH. Es un manga creado por Hidekas Himaruya que comenzó a publicarlo a través de internet. Tal fue la popularidad que obtuvo este manga, que se comercializó y se hizo una versión animada. Hay diversas opiniones sobre la obra maestra del señor Himaruya, ya que debido a los temas que trata, resulta polémica para mucha gente. Pero, aún así, tiene miles de fanáticos alrededor de todo el mundo. Axis Power Getalia es un manga cómico que nos muestra la historia de las naciones del mundo de un modo muy especial. Y es que, los personajes son representaciones personificadas de países, regiones y micronaciones. Y el argumento consiste en una representación de política y eventos históricos. En particular, referentes a la Segunda Guerra Mundial. Italia es una palabra formada por la combinación de Italia, que en Japón significa inútil, e Italia. Esto es lo que dice que la actuación de Italia durante la Segunda Guerra Mundial fue dictada de cobarde. La serie suele usar sátira y comedia para representar las situaciones históricas, políticas y militares entre los países protagonistas, emulando los contactos sociales con los personajes. También se puede ver acontecimientos históricos pertenecientes a otras épocas, tales como la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, la Guerra de los Siete Años, etc. Con todo lo dicho, queda bastante claro que no es un manga ya hoy. Pero, si estamos hablando de él en Radio Yukeri, es por algo. Así es. Un dato remarcable es que la mayoría de los personajes son hombres y además muy guapos. Pero eso no es todo. Todavía más resaltables son las reinterpretaciones sumamente ya hoy sables que nos presenta este manga. Para que entiendan, la unión de los países es equivalente a un matrimonio, por lo que si ojeas de nuestra historia, te toparás con varias uniones homosexuales entre los personajes de Italia. Y no nos olvidemos de las invasiones. En Getalia, las regiones vitales de un personaje son sus genitales. Así que, lo que sucede durante una invasión de las regiones vitales de un país, no es solo algo que te haga mal pensar, sino que es exactamente lo que parece. Como ves, aunque no está catalogado como tal oficialmente, es una serie de alto contenido sobre Nenai. Además de ser de una forma divertida y maravillosa de aprender historia. Lo que sí está catalogada oficialmente como Bishounen, por la gran cantidad de chicos guapos y fanservice con los que cuenta esta serie. Los personajes son muchos, así que solo mencionaremos brevemente a los principales. Los protagonistas son los países del eje y los aliados. Bueno, no solamente nos gustan de todos, pero hay ciertos grupitos que son considerados los principales. Si, ¿no estás a vivir? Sí. Pues, y como hemos dicho, este manga habla mucho de la Segunda Guerra Mundial. Los países en Italia prosunifican el estilo de vida del país, así como ciertos estereotipos característicos, tanto negativos como positivos. En primer lugar, Italia. Italia es un chico muy cariñoso y lindo, pero también es débil, cobarde y saca de quise a todo el mundo. Le encanta la pasta, la pizza, dormir y ligar con chicas lindas. Entre sus muchas peculiaridades nos topamos con que tiene la costumbre de dormir desnudo y que adora a Alemania, a quien siempre sigue, acosa, le lloriquea y le pide auxilio. Tiene un hermano llamado Italia del Sur, que es muy diferente a su hermano en varias cosas. Comparten los hobbies como el de dormir o ligar con chicas. Pero Italia del Sur es un tsundere que siempre está protestando y que odia a Alemania. Siempre se está haciendo el duro, pero es tan cobarde como su hermano. Alemania es un hombre fuerte, inteligente, serio y valiente. Sus hobbies son hacer dulces, leer y pasarle sus perros Flaky, Perdiz y Aster. Tiene un hermano mayor, Prusia, que es un país sumamente egocéntrico. A pesar de formido y poderoso que es, Alemania tiene un punto de lui llamado Italia. Aunque siempre se queja de todos esos problemas que le causa, en el fondo le tiene cariño, mucho cariño. Y siempre, siempre le está cuidando. Lleva a decir que Italia es su único amigo. Oh, qué tierno. Sí, su relación es muy yaoi. Y eso que no hemos comentado que cuando Alemania era pequeña pensaba que Italia era niña y se enamoró de él. Ay, sí, esa parte de la historia es hermosa. En fin, completamos el grupito con Japón. Japón es tranquilo, inteligente, serio y educado. Hace muy buen equipo con Alemania. Es inexperto en la cultura occidental y a menudo experimenta un shock al enfrentarse a situaciones desconocidas para él. China proclamaba ser su hermano mayor, lo cual Japón niega. En muchos episodios se le ve vestido de ama de casa, le gusta la cocina y limpiar. El plato que más cocina es el salmón, que también es su comida favorita. Está poco acostumbrado al contacto humano, como en el episodio en el que Italia abraza a Japón, provocando que este se sonroje y se aparte de él. Pasamos a mencionar a los cinco aliados principales. En primer lugar, Estados Unidos. Está totalmente obsesionado con ser el héroe, es muy alegre y enérgico, y posee una fuerza descomunal de lo que parece no darse cuenta. Tiene ideas muy estúpidas y siempre se autoconvence de que tiene la razón y que lo que él hace está bien. Casi nunca se da cuenta de la realidad o realidad de las situaciones y da problemas a los demás. Que bien sabemos todos eso. Cuando era niño, vivía con Inglaterra, quien lo crió, pero desde que Estados Unidos se ha independido, estos dos países no se soportan. Y aún siendo aliados, su relación sigue siendo tensa. Inglaterra añora cuando Estados Unidos era pequeño y lindo. ¡Oh, pobre Inglaterra! Sigo precisamente con él. Bueno, Inglaterra es un personaje cínico, despistado y muy tsundere. Se considera a sí mismo un caballero y demuestra gran lealtad a su reina. Solía ser un pirata y es muy, muy malo cocinando. Suele ver de criaturas fantásticas como hadas o unicornios y es un ferviente creyente de los fantasmas y todo lo sobrenatural. Tanto es así que suele maldecir a quien no le cae bien. Se emborracha con facilidad. Le encanta leer la música punk y tomar el té. Con quien peor se lleva es con Francia, del cual ha sido enemigo desde hace siglos. Esos dos siempre se están molestando entre sí. Francia, a este país le gusta fanfarronear de lo guapo que es y tiene fama de pervertido. Y con razón, pues son muchos los países a los que ha metido mano o al menos lo ha intentado. Francia es además un cocinero grumet por excelencia. Usa su vino para traer a los turistas. Solía ser una gran nación, pero después de la muerte de Napoleón ya no es bueno luchando. Pelea mucho, mucho, mucho con Inglaterra. Mucho, mucho. Por las cosas más triviales y lo hace a propósito solo para molestarlo. Sin embargo, tiene un miedo fatal a su hija, pues siempre lo está apuntando con una pistola, cuando hace cosas sin apropiarlas. También le teme a Alemania y odia la comida de Inglaterra. Y vamos con Rusia. Podemos considerar a este personaje como un inquietante Yandere, lo cual se debe a la tormentosa infancia que tuvo. Infunde miedo a los demás, porque puede llegar a ser muy cruel y sádico, pero al mismo tiempo muy inocente y lindo. Cuando se enoja empieza a recitar, col, 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 col. Adora el vodka, los girasoles y los lugares cálidos, ya que siempre ha sufrido por culpa del invierno ruso, o como él le llama, general invierno. Le gustaría que todos se unieran a él. Tiene dos hermanas, llamadas Belarus y Ucrania, por las que tiene una gran debilidad. El único país al que le tiene miedo es Belarus, ya que está empeñada en casarse con él. Sin embargo, parece tener una obsesión con China. China. China es una de las naciones más antiguas, tiene 4.000 años, pero parece muy joven. Es muy directo y no le gustan las cosas rebuscadas. Como ya saben, tiene villas en todo el mundo, con lo cual es dueño de una gran fortuna. Quiso actuar como un hermano mayor para Japón y Corea, pero fracasó. Además, Japón terminó por atacarlo y Corea no dejó de acosarlo. Está enojado todavía con Inglaterra por el asunto del apio. Son muchos los que se llevan mal con Inglaterra. Qué mala fama tiene el pobre. Bueno, con eso de haber sido un pirata y un invasor, la verdad es que yo se lo buscó. Ah, sigo. China más Inati-chan, quien es una parodia de Hello Kitty. Y como era de esperar, sabe artes marciales. Aunque Rusia se siente atraído por él, China le tiene un miedo final. Y finalmente, ¿quién? Ah, perdón, Canadá. Chiste local. Bueno, Canadá es hermano gemelo de Estados Unidos, pero en la personalidad no se parece nada a él. Es un joven de trato fácil, bondadoso y amable. El oso polar Kumajirol siempre está con él. Sin embargo, debido a que nadie le nota, éste suele preguntarle a su amo quién es. Odia ser confundido con su hermano, quien siempre le está eclipsando. Así que trata de mostrar el recurso de Canadá de diversas formas. Además, cuando se ve obligado a luchar contra él, es bastante vicioso. Vive bajo el maltrato de Cuba, que lo confunde con Estados Unidos. Pero terminan haciéndose grandes amigos, una vez que Cuba le pide disculpas por la confusión. Hay muchos más países, pero el programa nos quedará demasiado largo si los escribimos a todos. Así que eso es lo que queda hablar de Yahweh y Natalia. Las parejas que se pueden formar entre países son muy numerosas. Unas son más canon que otras por los acontecimientos históricos. Uno puede descubrir cosas muy interesantes si se decide estudiar la historia mundial más allá de lo que muestra Getania. Pues seguro que muchos no sabían que Suez y Noruega estuvieron casados. O muchos han olvidado que, aunque la España por Italia del Sur es muy popular, España estaba casado con Austria cuando este puso Italia del Sur a su cuidado. Así que les animamos a ver más allá de la serie, porque descubrirán relaciones hermosas entre los países, las cuales harán volar su imaginación. Algunas de las reacciones mostradas en la serie que más popularidad han tenido entre las Fuyosis son las siguientes. Estados Unidos por Inquaterra, Italia por Alemania, España por Italia del Sur, Rusia por Austria, Lituania por Polonia, Inquaterra por Francia, Suecia por Finlandia, Rusia por China y Dinamarca por Noruega. Neri, pusiste Italia por Alemania. ¿Y por qué no? ¿Italia es el que da? Todo es posible en Italia. Bueno, recomendamos mucho esta serie si quieren fungiliar y echarse unas risas. Es una verdadera obra maestra. De hecho, yo ya no he vuelto a ver Eurovisión con los mismos ojos. Me pasa lo mismo. Lástima que todavía no haya un México. Y en general, casi no hay latinos. Ojalá que algún día los haga. Es cierto, pero mientras disfrutamos mucho con los personajes originales creados por los fans. Muy cierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El caso más sorprendente que vi fue el de Corea del Sur, donde se prohibió la publicación de Italia en su país debido a que el gobierno considera ofensiva una escena de manga donde el personaje que representa a Corea del Sur le tocaba los pezones a Japón. Bueno, para empezar, considero absurdo el mero hecho de debatir tan seriamente sobre algo que para empezar es una obra de ficción y que además es humorística. Es decir, no tiene caso tomárselo en serio. Exacto. ¿Acaso me han visto a mí quejarme del personaje de España? O... Fíjate en los italianos. Ellos son los que más ofendidos deberían sentirse. Ya que Italia es representado como un chico cargante y cobarde. Y sin embargo, y sin embargo, Axis Powers Italia tiene un montón de fans en Italia. Ay, pero es que para ellos España son tan lindos. Bueno, exacto. El problema es que no es que se mencionen de hechos históricos o se representen países personificados. El único problema es que hay una minoría de personas que debido a la falta del sentido del humor, o aún peor, incapacidad para distinguir lo que es ficticio de lo real, pues, desarrollan un odio irracional, considerando que Getalia agrede a los países con burlas de mal gusto, lo cual no es así en absoluto. A todas estas personas que odian a Italia tenemos algo que decirles. Fuck you. Muy bueno. No, eso no, no. No es lo que queremos decirles. Continúa Neri. A ver, están en su derecho a que no les guste Italia. Eso lo respetamos. Cada cual tiene sus gustos, está bien. Pero no se justifiquen inventándose cosas que no son ciertas, porque cuando lo hacen quedan como unos pendejos. De hecho, por culpa de gente pendeja fue que los fans de Getalia que viven en Corea tuvieron que sufrir la censura de esta serie. Vamos a dejarlo claro. Axis Powers Getalia es una serie humorística, lo cual significa que la mayoría de lo que vemos está representada de un modo gracioso, pretende hacernos reír. Sí, muestra hechos históricos reales, pero no va en serio, no pretende causar problemas ni burlarse de nadie. Los personajes son ficticios, las reinterpretaciones históricas son irreales. Hay muchas series basadas en esos reales y no veo que la gente se queje tanto. Entonces, ¿por qué de Italia si hay que quejarse? Es solo una serie, una puñetera serie que no es para nada realista. Exacto. Es cierto que está basada en países y hechos reales, pero la serie en sí no muestra una imagen real de cómo es el mundo ni pretende hacerlo. Es entretenimiento, pretende ser divertida y además es una forma alternativa y muy buena de aprender historia. Si la vais a odiar, buscad los argumentos mejores, porque los que hemos leído no iban mucho más allá del ¡Ay! Es que no me gusta mi país o ¡Ese país no es así! ¡Eso que ha puesto el autor es mentira! Pues repito, son personajes ficticios y la serie no va para nada en serio. Esperamos que os haya entrado en la cabeza, ¿vale? Ni es real, ni es en serio. Si queréis representar a los países de la manera en que vosotros os veis, pues adelante. ¡Nadie os lo impide! De hecho, hay una artista granesa en DeviantArt que lo ha hecho y ha tenido mucho éxito. ¡Viva Escandinavia and the World! Esos personajes también son geniales. Así que, ¿odiadores? Abrir los ojos o iros al carajo. Series como Getalia se hacen para disfrutar. ¡Y eso es lo que hacemos! Aquí termina nuestro programa de hoy. Tan lleno de historia, chicos guapos. ¡Qué hermoso es el mundo! ¡Viva Getalia! Nos vemos la semana que viene en el programa especial. Y esperamos que hayan pasado un buen día de San Valentín. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!